LINGUAS Por esa que mal me quere, da que mi marmuro Vou cantar esta cantiga, sabes o que me amolou Ay a la la, ay a la la... ¡Ay, ya, la, ay, ya, la, ay, ya, la, 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 ra, la, ay, ya, la! O río, canto bye, te olé, las car war Medellín, se wholea también podía elevar las lenguas más adoradoras Ay, aralá, ay, aralá, ay, aralá, laralara, ay, aralá, ay, aralá, ay, aralá, ay, aralá, ay, aralá, laralara, ay, aralá Afa franca en el auga ve ruda para las malas lenguas que me marmuran Guerrero barro, rosmarinos ofeginales, alegun Himedin Icerebora Seguide mit этот Daniel Aprecaret verba Veritas, veritas du glacia At amorem mos comparábit de cuo dicere Decqueat Con pulcrum, con qualt focluc Hasta franca en el agua de ropares de las lenguas que me barburan ¡Eres los atlalas! ¡Buenas lenguas barburadoras! ¡Lonso y lo que hay de pacer! ¡Garques, bromas, del mitido! ¡El sol y manda de bebé! ¡Arriba! ¡Ay, larala! ¡Ay, larala! Marmura, marmura, dora, marmura, siempre es ruido Y yo siempre pongo armurada, deje en el menos camino ¡Ay, alá, alá! ¡Alá, alá! ¡Ay, alá, alá! ¡Ay, alá, alá! ¡Ay, alá, alá! ¡Alá, alá, alá! ¡Ay, alá, alá! ¡Ay, alá, alá! ¡Eh! ¡Graciñez, Pilarito! ¡Hasta siempre! ¡Suscríbete al canal!